al fin voy a ir oliendo bien este el día de hoy pues es día de las madres y qué mejor día para hacer una broma a Carla porque no se lo va a estar esperando verdad así que este como ahorita viene también nuestro aniversario y lo que yo estoy ordenando en internet pues ella no puede ver porque pues yo tampoco puedo ver lo que ella ni nada no podemos entrar a los imos nada de nada para que no nos demos cuenta pues de qué nos vamos a dar entonces a mí se me ocurrió este ordenar algo que es esto yo sé que no se puede hacer hoy pero es que si no que otro día o sea yo sé que hoy va a ser perfecto porque no se va a estar esperando eso así que sorry sorry Carla pero tu regalo te lo va a recompensar así que primero que nada vamos a empezar este es un perfume no sé si se alcanza a ver pero este este perfume lo agarré en en amazon este y supuestamente huele huele a pedo culo que digo todo lo que pueda entonces este como Carla ahorita no tenía perfume y se le acabó se le acabó tenía muchos tenía como unos 30 cuando me voy con ella 30 como 30 40 perfumes le llegué a contar y ahorita ya no tiene ni uno entonces ella necesita un perfume y pues yo le agarré un perfume de edad normal pero pues este se lo voy a dar primero está muy chiquito y está muy chiquito y eso entonces le tengo que inventar algo creo que el chanel tiene como N1 N2 algo así no sé voy a poner una foto aquí entonces le voy a decir que es uno parecido uno nuevo que va saliendo que que se lo están haciendo en botes chiquitos porque pues está caro o algo así no sé importado de francis no sé que le voy a inventar la verdad este tiene otro perfume ahí pero este no sacan marca ni nada entonces este yo le voy a agarrar pues le agarré uno bueno pues pero pues también le voy a decir que este es bueno así que lo va a abrir va a estar emocionada porque pues no tiene perfume bueno según y este es uno nuevo según entonces ojalá que se lo eche ya de ahí para allá que acabe la broma pues este lo vamos a llevar con nosotros en el día y así me expliqué ay me vine a donde van si todavía no se acaba el video no se vayan no se vayan todavía entonces vamos a agarrar unas flores ahorita y de ahí para la casa así que este por mejor nos vemos en la casa para no hacer este video muy largo y pues cuando se los tenemos acá la verdad así que nos vemos en 3 2 1 se me fue un globo no se no lo alcanzo ahí va donde esta no lo llegue ya ok ya estoy en la casa pero a Carla le dije que se quedara en el cuarto voy a meter esto lo debió haber hecho en el carro pero oh miren le compre esta esta con un agua y dice y dice i love you a ver pero la fralda bonita ok a lo que venimos ok 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 en los mochitos ahorita le voy a poner las cositas que van arriba para que no se vea para que se vea mas real solo que necesito ir al cuarto pero pues ahorita que esta lista ya para abrirlo ya ahora si va a salir eso así que no se vayan hola muy buenas tardes como estan bienvenidos un dia mas a nuestro canal el dia de hoy es dia de las madres asi que felicidades a todas las madres si muchas felicidades verdad que si papi no se bebe dijo que no hay ningun bebe dijo que el quiso ponerse la de baby shark el la echo una vez cuando fuimos al mor no el no mas la agarró y la echo cuando llegamos a la casa y esta brusa cuando llegamos a apagar fue ay no tu me estas no ok pero bueno este pues hoy dia de las madres asi que obvio de darle tenemos una sorpresita aqui esta pipi esa no es la sorpresa es verdad que es de pipi no ok pero tenemos la sorpresa a Carla Joel y yo que si papi wow thank you papi entonces vamos a ir a traer aca ok tu no te puedes mover de aqui creo saber que es porque yo pedi no mas una cosa puede ser puede ser que no si o como son creo que va a ser un perfume porque fue lo unico que yo pedí ay ciérralos ay ciérralos ay 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 yo es que me hicieron trampa no ay pues no los hablan no ok 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 a ver si cual no empieza a rizrampa eh ya? no espérate ven ok una dos tres taraaa wow wow thank you mamá mamá wow wow besito besito happy mother's day thank you papi sii ok 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 vas abriendo esta zona por una si esta si esta es 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 no se que dice espero que no sea pimpi es 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 entonces oh pink por la bolsa, como sabe que hay, pero pues está chiquito ¡sí! ¡yo sabía! es un perfume nuevo sí, este, este es cuando fui me dijeron que era de los nuevos, los acababan de importar ¡oh! ¡oh my god! ¡se parece a mi mamá! ¡el chanel! es como la misma línea, pero diferente estilo algo así, y que ahorita lo trajeron chiquito porque a ver en cuanto que lo van a calar aquí en los Estados Unidos a ver si se vende bien o no, porque el grande está un poco más caro pues ¡oh! ¿este es el chiquito? sí, pero todavía estaba más o menos ¿pero es peor como el de mi mamá? ahorita lo vas a ver ¡oh my god! pero es la misma línea que el de tu mamá sí, es la misma, sí, dice Essence number two, pero creo que el de mi mamá dice number five sí, creo que es Chanel Five, pero es como la misma línea pero diferente, como cuando tiene la línea de la coca, que tiene un spray y es de la coca, es la misma yo es que me había comprado uno del dólar, sí, es que es el pero no servía para nada, me lo ponía y salía a la calle y se iba el olor se le acabó el perfume y era el perfume, obvio, verdad que le ocupaba un perfume ¡tráelo, tráelo, va a tirarlo! no, ahorita y le agarré ese por vientre porque ya vi que este ya lo había agarrado ¡no, bebé, no! ¿te siente bien chido cuando lo toqué a ella? ¡miren! ¡oh my god! es como, es como tipo... vea, así, como suavecitos y los dos, solo si lo tuviera en las dos manos ¡oh my god! ¿te costó, Carl? no importa lo que costó ¡oh no! o sea, que aporte que te guste y que ya tienes perfume al fin gente, de que sí se mira bien bonito me gustó el color mucho ¡sí! yo nunca había tenido uno de estos parece como hasta de hombre sí, como que... ¿sí, verdad? parece lo que me era la botellita ¡ah! ¡ah! como estás chiquito me duele ¡ah! 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 al fin voy a ir oliendo bien ¡ah! ¿a qué huele? ¡no! ¡ah! ¿qué pasa? ¿es en serio? ¿qué es esto? ¡ah! ¿qué es esto? ¡es del olor a culo! huele a puro culo con... ¡oh! me echaste en el cuello más tu shower y bien ¿y yo qué? tú me preocupes por ti pero ¿qué? huele a puro culo con sobaco huele bien que Dios ¡no! ¡no me madre! ¡se pasó! ¿qué es eso? ¡no me echaste en la barba! así me voy a tener que bañar ¿qué es eso? ¡es una broma! es un pe... del sports spirit S... choose... S... ens... a ver... ¡eh! 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 ¿qué! ¡que bueno que no tiras del dólar! ¡jajaja! ¿este es tu perfume? ¡tale del dólar! ¡huele bien que Dios! 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 Y a mí me tocaba Puta madre Pero bueno Nos vamos a bañar después Ok, traigan los regalos ahorita Entonces ustedes no lo venen Así que ustedes también Vamos a traer otra cosa Este es el regalo de Joel ¿Qué creen que me va a ver eso? Pura pinche broma, de seguro de ser otro No, ya no confío en ti Oigan, ¿por qué soy tan mensa? Aquí se hasta con las letras grandes ¿Por qué no me di cuenta? Si ustedes supieran cómo huele esto Huele a pura caca, puro culo Ay no, huele a sovaco Este viene de Joel para mamá Con mucho amor y cariño Huele a puro pedo aquí ¿A pedo o a culo? A culo que Dios no Estoy sacando de más chiquito más grande De más chiquito más grande De más chiquito más grande Oh my god Airphones Carla siempre quiere más audífonos Y nunca haya Panche Baby no Juan Joel Thank you Joel Huele mi pelo Oh, para mi reloj No Es que yo lo empaqueo Ay, huele bien Bellísimo No, baby Facial spray Es un facial spray Thank you Los dos abriendo a culo A culo Besa a culo Tienes que abrirlo Oh, chao Oh, baby Thank you Oh, qué bonito Gracias, Joelito Dele gracias De nada Vuelta ya Es que lo tenemos controlado Oh my god Qué bonito Este es el último Ay ¿Tienes perfume? Oye, ¿dónde agarraste eso? ¿Eh? ¿Dónde lo agarraste? En Amazon ¿En Amazon? Como dijimos No nos podíamos checar Ni siquiera deberían de vender No nos podíamos checar Nosotros pues las cosas Este Grabé obvio el intro En la mañana Carla y ella de vez Ya podían saber Este No podemos checar Nosotros Nosotros Nos ordenábamos Porque El 16 de nuestro aniversario Y entonces nos ordenamos Cosas Y así Ok Igual De más chiquito Más grande Ay, pero te lo vas a ver Yo creo que no va a pegar Mía el chiquito Joder, yo es feo Oh my god ¡Chismazo! Chau This is the perfume I wanted Baby, ¿eresa? Baby, thank you Carla quería también la crema Bueno, no había pedido la crema No, no había pedido Pero tenía una crema Y ya se le estaba acabando Entonces, de nada Oh my god Baby, thank you Qué boca Ya no voy a leer a culo No Bueno, ahorita todavía sí Porque no te he bañado No te he bañado ahorita De que me he echado En el spray Hasta yo voy a la culo Tiene uno chiquito No, para viajar pues Como no viaja mucho Como no viaja Oh, baby, thank you Me voy a echar bien poquito Para que no se me acabe nunca Ese no ocupas de echarte mucho Sí Cuando eres bueno No ocupas de echarte mucho Yo tenía la crema Sí Tenías o tienes Oh, yo tengo una crema También igualita de esta Y este Y desde que la orguí Yo quería el perfume Y le había dicho a vos Shut up ¿Qué es esto? Algo que tenía Carla ahí Lo dejó Y yo le dije Ok Oh, ya me acordé Sí Me voy a ir a bucear ¿Cómo se dice? ¿Es para eso? Yo la neta No sé No supe ni qué era Lorena Es que Carla estaba viendo cosas A veces ahí Agrega cosas Para después Y yo nomás le puse a comprar Y lo quité Thank you, baby Gracias, solito Se nos está muriendo la cámara Pero antes de que se muera Falta una cosita más Pon ahí porque vas a tener que agarrarlo Ay, sí Y cierra las manos Cierra las manos Cierra los ojos Cierra las manos Cierra los ojos Cierra los ojos Solo golpear Ajá No sé qué es Ni aunque yo Ay, huele bien feo Nada, nada, nada Nada, espérate Ya Ok, espérate Una Dos Ya Tres Baby, thank you Es una flor Y ahí ya dice I love you Oh my god This is so nice Tiene que durar toda la vida Sí Sí Yo ahí ponía unas flores Y dije Y mi idea es Y dije Porque ahora me cambiamos Un poquito Es que las flores A veces se mueren rápido Este segundo No se muere ¿Quién sabe? Y me dije La vida Y eso sí Lo tienes que poner Un escondido Porque juegue Ya Entonces Vamos a poner Vamos a poner A cargar la cámara Un poquito En lo que Pues nos cambiamos Y nos bañamos otra vez Porque Estamos saliendo muy feo Bueno pues ya Ya nos bañamos Este Carla pues Lo bueno que nomás Le cayó abajo No tuvo que moverse el pelo Sí Nomás me bañé El puro cuerpo Y Imagínense me hubiera quitado El maquillaje Se me hubiera Ay no Oscar ¿Por qué? Hemos perdido horas y horas Pero lo bueno que Nos echó muy arriba Y yo pues me tuve que venir Porque me cae la barba Y me tuve que Pero bueno ya pasó todo eso Y Uy pero Este perfume puede servir Para una broma Para alguien ¿A quién le haremos una broma? ¿No crees? ¿Qué? ¿A quién? Hay que pensar Alguien que no mire los videos O que nos mire Pero bueno así ya Este sería otro tema Otro día Pero por ahorita Vamos a comer Así que nos vemos en 3 2 1 ¿Por aquí se ve? Llegamos Sí ¿Y qué? ¿Qué? Esas bellas Ahí en la línea Ya agarramos la comida No sabía muy bien Qué pedir Sí ¿Esto fue lo que agarramos? Tiene carne Lechuga Aguacate Guacamole Pues Guacamole Queso Crema Sí Está muy rico ¿Qué era otra? Como fajitas Sí Creo que sí Como Como pepper Sí Y Juel una quesadilla Al principio agarró unos tacos Pero la carne estaba media picosa O Oscar le tuvo que dar otra quesadilla Una quesadilla Volvemos enseguida Y Juel también ya se acabó su quesadilla ¿Te gustó la quesadilla papi? Yo ¿Sí? Sí Bueno pues ya comimos Ya estamos bien llenos No Bien llenos Estaba Estaba muy bueno Así cuando me comí el último Para no dejar casi Y ahí me asqué Pero Estaba muy buena la carne Oh my god Sí estaba muy buena Muy buena La primera vez probando esto Y si nos gustó Sí Pensé que no nos iba a gustar Se miraba Sí Cuando la carne dijo que aquí Pues ya aquí Es día de las madres Pero Cuando la probé Es que somos No podíamos comer En ningún otro lugar Sí Con esta dieta Y el guacamole Estaba muy bueno Oh sí Pero sí Entonces ya vamos Para la casa ahorita Y más de ratito Vamos a rentar una movie La de Toy Story 3 Es que ya vimos La 1 y la 2 La 3 Yo no me recuerdo Si la he visto Entonces El Chuy Dice Juel le llama Chuy Sí A Woody A Woody Entonces vamos a ver la 3 A Woody A Woody Yeah Woody Vamos a ver la 3 Para cuando sale la 4 Sale el mes que entra Ir bien Camino Para ver que va pasando Eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado el video Si les gustó No olviden compartirlo Denle like Si quieren ser parte de esta familia No olviden suscribirse También no olviden activar La campanita de notificaciones Para que les lleve una notificación Cada vez que subamos un video Nos vemos el lunes Sin falta Adiós